Para empezar, primero van a empezar a YouTube y luego van a encontrar un link que los va a llevar directamente al formulario que tienen que realizar hoy la evaluación. Espero que hayan estudiado porque es la última posibilidad que tienen y no les voy a dar ¡Adiós! ¡Oh nanananana! El cantante del gueto Saca su... Crochet, crochet Desde hace tiempo, tenete a mami, quiero ganar este deseo Dime si tú haces puesta pa' mí ¿Quién lo hace en el frío, mira un feo? Llego a la disco vestido de Jordan Que la baby se me pega con un rico splash Con junto de N.A. y una Ser Force One Es rapera como Doe y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El bandecito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar Calladito que ninguno se puede leer Tentándome como cuando la conocí Pega y te contra la pared Esa noche solo era pa' mí Tentándome como cuando la conocí Pega y te contra la pared Esa noche solo era pa' mí Le espanto al oído, la beso en el cuello Le apretó la narga, le dejalo el cabello Es una chimbita que vive en el hallo Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Que la baby se me pega con un rico splash Con junto de N.A. y una Ser Force One Es rapera como Doe y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El bandisito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar Calladito que ninguno se puede leer Tentándome como cuando la conocí Pega y te contra la pared Esa noche solo era pa' mí Tentándome como cuando la conocí Pega y te contra la pared Esa noche solo era pa' mí El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Son la ficha, el tranque, el doble seis El humo no me deja ver Esta puta enamorada El piquete y el poder Pero son tantas pa' escoger Que no sé cuál me voy a coger Los filis rotan Como un carrusel Cero problema Pero el que se arce Solo una maja es la Nos fuimos al garete hasta las siete Pero si dan las ocho recogen los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que pa' día como la nueve Tener a tú a la disco chichando con rock Chichando, chichando, chichando con rock Chichando, chichando, chichando con rock Tener a tú a la disco chichando con rock Ella mueve la cadera, va de lao, de lao Pretadito, sellosito, está colao, colao Ella mueve la cadera, va de lao, colao Pretadito, sellosito, está colao, colao Suavecito, despacito, decotao, cuando salgo pa' la grande le di Esa nalga está pa' el cache, 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 cache Si esta turra que se agache, cache, cache Le doy hasta que se empache, pache, pache, pache A tu novio le falta el cache, más que ese cache Esa nalga está pa' el cache, 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 cache Cache, 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 cache Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Me pidió más rápido, fumo tiro humo y me pongo más simpático Clásico, mágico, mami te doy látigo, cuando quiere castigo Me pidió socorro, yo la corro y me pongo más maniático Le gustan los nenes como esos que no sean básicos Nos fuimos al garete, activando todo el tránsito Tenemos juguetes que son todos automáticos Pues la cache no conoce, no dicen los problemáticos Oh, páralo ahí Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo No me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciaga Porque la ropa deportiva me queda pintada Un buen perfume, un corte, piola y lava por flama La noche está en pañales, nos fuimos de caravana Y yéndonos, llegando Con las naves y las motoras pa' la clan de vamos vacilando Pa' ir en un 24 a comprar colirolito Y mi compa ya se puso la 10 con ese churrito Tenemos un par de gatas que nos mueven el chapón Que lean hasta abajo como dijo Don Pa' que resoten al Oteo Calderón Mientras me mueve el culo me estoy quemando un blond Dale tu rapón Vea que en la pista no se ve si esta linda o esta fea Fumetea, bellaquea y hasta el piso me perrea Los giles miran mal, que la cuenten como quieran Perro, que la cuenten como quieran Perro primo el maquetonce Ella con Carpoo, lo tira pa' atrás Le tocó el tattoo, la agarro de la cintur Con Carpoo, le convido shampoo Lo corta con Red Bull En la Wemba 280 suena el boom 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 Se vino sin panty, por atrevida hacerlo ready Pal trabajo tamo ready, no se coman las peli Que se la damos sin Razzelli Voy rapando el chapón, rompiendo todo con la loma de morón RKT, no me ponga reggaetón Estamos fumando, me siento en un avión Yéndonos, llegando, me esperan las mujeres En una mesa bailando Desde RPM en la motito colgando Y ahora en el BM en el oeste estoy al mando Armando, rolando, todos se están copiando A la mecha cantando, a los control C Ya me conocen, soy el más que tose Cuando llego a la clanda estos me reconocen Es el Nova y te resuena Hoy vas a ser mi Michichi, tu novia un pichichi Yo ando tomando coca y el bichichi Vacilo con toda la chichi, fumando del richi Parecí una santa y termino mendiando el bichi Y yéndonos, llegando Con una detona por el baile vacilando Por el Don Orion en 2.5 estamos guidiando En todos los calles y motitos estoy sonando Yéndonos, llegando